Muy buenas chavales Después de la partida anterior Casi me pusieron el huevo ya de masiva corbata Básicamente Se acabó Básicamente esta es la tercera partida Me lo juego a todo o a una Me lo juego a toda una Y he tenido los cojones Pero los cojones De jugármelo a toda una Con Contra rice Con este tío Si Con este tío en top Mi promo me la juego a toda una Con este tío Vosotros diréis Estás loco No se que Bla 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 Si Seguramente lo estoy Lo más seguro Pero Joder Estoy nervioso la verdad Vamos a intentar subir al palatino Así que no puedo permitirme fallo Las últimas 5 partidas ranked Subiré una No una guía Pero dos partidas que jugué Dos de ellas Que fueron las únicas que grabé De las 5 Las últimas 5 ranked Las he ganado con tarix top Por eso lo he vuelto a coger Podría haber ido jungla Pero bueno Uno había dicho que él quería ir jungla Y yo que se Lo he dejado No se ni porque lo he dejado Pero lo he dejado No se He confiado No se porque Tendría que haber ido jungla Udy Pero bueno Ya está Es suficiente Dejamos de lamentarnos Y vamos a A jugar De frente a un Rize Odio jugar contra Rize Es que ya verán Me va a reventar la cabeza Por lo menos al principio En el late 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 Así hasta la saciedad Game Seguramente le gano yo Pero Ya tenemos que llegar a muy Muy late game Vale Poquito a poco Vale Tú pusea Hijo mío Tú pusea Ojalá pusea Mierda No voy a llegar No voy a poder Hazarme ese súbdito Ese súbdito No voy a poder No No puedo Tía Qué pesado Qué estás haciendo Tío Qué estás haciendo Con tu vida Ya está Te meto un trompazo Y te rompo la cabeza Mierda No tenía bien lo hecho Ah Tiene Ah Tiene transport Poción Venga Ay Bueno Vamos a dejarle que pusee Está puseando No rápido Pero sí está puseando Así que Vamos a intentar dejarle que pusee A ver si consigo Hacerme el minion Oh No he podido Bueno da igual Voy a intentar Decastarle Aunque nada más que sea Por 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 mi poder Por el poder de curarme A ver si puedo Que en serio es un pesado Lo odio Es uno de esos personajes Que no me gusta el pelear contra ella No por nada Sino porque Es un por saco What the What the fuck Bien Desperdicio para nada Desperdicio para nada Perfecto Vamos a pillarnos El manto de la enumeración Dos potis Y El bor Vamos a intentar pusear Bueno No vamos a poder pusear Pero bueno Poquito a poco Vale Poquito a poco Nos subimos la Q Para poder curarnos De los golpes Que nos mete el El pitufo ese De las narices Macho Me cago en el pitufo Vale Poquito a poco Voy a intentar pusear Todo lo que pueda Vale Ven, ven, ven Ven, ven Tú ven Ven entre todos los sutilos Hijo mío Y verás como te rompo la cabeza Vale Poquito a poco No llego Que asco Mierda Me he subido Los W Bueno Usamos la Si me sale bien Si no Vale Poquito a poco No me viene nadie Vale Perfecto Maná Y seguimos Pues que no más Que sea por Por la E Que no baja nada Voy a intentar Irle bajando vida Vale 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 Phil ya está en boss Así que no No hay peligro Ahora mismo Por lo menos No hay mucho peligro Cuidado Rizzo Que igual Te sale mal La jugada Deja mía Ueh Mira Lo hago sopaná Tío Vale Vale No he llegado No he llegado No he llegado No he llegado Vale Perfecto Ah Había subido al nivel 6 Antes que yo Si hubiera tenido nivel 6 No sé si lo hubiera Podido hacer frente Así dicho Pero bueno Más o menos Vale Vamos a pillar Una capa negatron Para que ya prácticamente No me baje nada Ya con esto Debería bajarme Por lo menos muy poco Que asco Voy a perder Muchos sutitos Vamos Corre chaval Nada no Voy a perderlos todos Que asco Joder Ah 26 sutitos A 22 Vale Poquito a poco Vale A ver Os explico Tarik Si no he subido Ya el otro Otro gameplay Tarik es Late game A muerte O sea El late game De Tarik Es como el de Rize O incluso Me atrevería a decir Que mejor Porque Rize No aporta nada Del equipo Excepto daño Y un tanqui O sea Hay un tío tanque Pero Tarik Cura Da daño Y da poder de habilidad Así que a mi me parece Incluso mejor Ahora yo creo que si Puedo pelear contra él O sea A la larga Me refiero En una pelea Si bien corto Me gana Vale Poquito a poco Vale No ¿Por qué he perdido Ese sutito? Bueno Buah Poquito a poco Joder Veintinueve Suéltito A veintinueve Perfecto Él es nivel Seis todavía Vamos a ver Nivel siete Vale Ya siete Justo lo que yo hacía Vale Esto es con mucha tranquilidad Este personaje Es De lo más tranquilo Que hay Esperar Y esperar Y esperar Y así Así está la sociedad Vale No llego Ni a hacérmelo Vamos a subir Un poquito La W Voy a necesitar Algo de ayuda Vale Warway es ahí Así que me imagino Empezará ya a gankear Dentro de poco Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Rize Lo está haciendo muy bien No está No está Buscando nada No se dice nada Que se me acerco Ah Qué asco Joder Qué suerte Macho ¿Hais visto lo que le he bajado Y lo que me he enfrentado al otro Y todo el rollo? Si consigo Hacérmelo todo seguido Le rompo O sea Que me lo cargo todo Vale Un cristal de rubí Ahora enseñaré Porque me estoy cogiendo Todos estos objetos ahí Todos separados Pero si no No tienen mana Tengo 3x Bueno Gracias por No sé por qué Pero bueno Gracias El caso es que Creo que tenía War Antes No sé si lo tenía Estaréis con lo que De verdad es bueno Es con Vale Un poquito a poco Nos curamos Vale Muy bien 47 subtítulos A 49 Vale Esto es muy poquito a poco Muy poquito a poco Este personaje Tiene que pasar la partida Tiene que seguir pasando Tal 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 Un punto En el que ya lo veréis Solid Game Es Asqueroso O sea Yo creo que es de las cosas más asquerosas que he visto nunca Y todo fue porque Jugaron en el LFS Maokai Y Alistar Y dije yo Oye Y por qué no voy a jugar yo Un personaje que a mí me gusta O sea Por qué no voy a jugar Tarik Dije Oye Tarik también tiene CC Se cura Mantiene muy bien la línea Desgasta O sea Ahora parece que las peleas se ganan por Becaste Por Becaste Prefiero a Maokai Y Alistar O sea Curarte Y bajarle Curarte Y bajarle Curarte Y bajarle Curarte Y bajarle La cosa es que esté en línea Es verdad que A no ser que luches contra alguien que sea cuerpo a cuerpo Eh No No es muy bueno la verdad Vale Ahora sí que está poseerlo rápido Perfecto Vale Vamos a intentar Pelear contra él A ver qué podemos ir haciendo Vale Nos curamos Poquito a poco Ya os digo eh Este personaje necesita De llegar a un Late 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 Pero no es cosa exagerada Venga Qué pesado Vale Tengo 650 Vale Vamos a pillarnos esto Esto Y Un Cristal De Zafiro Creo que se llamaba Creo que se llamaba Sí Vale Vamos a intentar ir rápido Y ahora en cuanto terminemos El El sudorio glaciar Vais a ver el cambio que mete Este personaje El problema es que Contra Rize Yo os digo que No va a ser fácil Pero bueno 54 Sultitos O 66 Es lógico que me gane Porque la distancia Es como si juega Un Rennes Contra un Rize Te va a ganar Casi seguro Pero bueno Pero bueno Yo lo estoy intentando Mi promo Así que no quiero perderla Lloraré Por ti ¿Qué? ¡Me equivoqué El sudito! El Zafiro Para la divina Ah En serio No, no Lo odio Lo odio Es uno de los personajes Que más odio Con diferencia What the fuck Vale Ahora creo que sí Puedo contra él O si no puedo Por lo menos Le puedo Le puedo hacer daño Si flasheo dentro Uff Esto va a estar difícil Vamos a irnos curando Vale Un poquito a poco Vale Se va Si se va Pues se ama Como siempre Vale Ya hemos pulseado Pues nos vamos a base 72 suditos Ah 72 suditos Vale, vale Perfecto, perfecto Ahora sí que la estamos pillando Las boticas Esto es muy poco a poco Pero muy poco a poco Este personaje Es con tranquilidad Con mucha tranquilidad Tal, tal, tal Así poquito a poco Si necesita mi ayuda Ok, estoy yendo Ok, estamos yendo Vale Vale, yo estoy yendo a top Vamos a intentar pulsear Vamos a colocar aquí Un guard El zafino Para la divinidad The fuck Si será verdad Van a seguir Mierda El problema de este tío Es que ha gastado Mucho maná La verdad No, pero ¿Por qué han entrado? Ah, adiós No me digas No me digas Que me van a hacer Estaba yo pensando Que me van a venir Ahora en plan Rambo Eh, creo que sí que viene No, no viene Vale Nos pillamos la botica Ya os digo Esto es Pero con una Tenéis que tener una paciencia Con este tío Eso sí Si tenéis paciencia Será recompensada O sea, eso lo digo yo Si tenéis paciencia Será recompensada Pero para lo bestia Tres pociones de maná Porque este tío Gasta maná Como un cerdo, macho Dale, dale, dale Dale, dale Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Mira Mira lo que le hago este ¿Vale? Este es Lucian Lucian Pro ¿Vale? Bueno, habéis podido ver el poder que tiene este tío Vale Tenemos que pillarnos el brillo lo antes posible Joder, joder con Rize, macho Vamos a intentar poseer rápido Poquito, poco, poquito, poquito Vale, poción, nos curamos Vamos a intentar tirar torre Bueno, sí, vamos a intentar tirar torre Este no es, este no es un vivir, la verdad En serio La verdad es que si me hubiera dado la vuelta en ese momento es posible que lo hubiera matado No lo sé A ver, a ver si se ve Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo equipo Estoy yendo Vale, ha hecho bien Ha hecho muy bien Que asco, por dios ¿Quién se ha hecho el anterior dragón? Ah, bien, bien, bien Nuestro equipo, que bien Que bien, loco Vale Nuestro brillico Que va a ser nuestro único objeto de daño Bueno, daño Es daño tanque tanque daño No sé cómo me gusta a mí llamarlo Es daño tanque tanque daño En cuanto tengamos el guantelete Las cosas empiezan a cambiar Pero, pero para bien Lo que se hace para bien con este tío Es más, ahora mismo ya Si hace un segundo ya me habéis visto que podía contra Lufia En uno contra uno, pero de sobra Imaginaos ahora No Muy bien El dragón es en poco, vale Muy bien Lo tendré en cuenta Vale Nah, vamos a irnos de aquí Oh, ha usado ulti Ah, vale, no Ha usado ulti Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Muy buena Con claridad Las tibes Manifinan su poder Tu equipo ha destruido una nore Fuah El daño que tiene esto ¿Qué cunos de tío? Gente, ahora sí que estoy emocionado Ahora sí que estoy animado Ahí, ahora sí Ahora sí Tía Hay unos cuantos ultitos ahí, creo yo Unos pocos, vamos ¿Eran 180? No, 280 No, 280 Claro Vale Bueno, esos subtitos se los voy a dejar a ella No sé si te lo trapo Vale A partir de ahora Que tenemos ya los objetos que necesitábamos En realidad El último objeto que necesitamos Así Lo que sí que necesitaba Es este Para poder curarnos muchísimo En los uno contra uno Y en equipo A partir de ahora Vais a ver Lo que es Romper cabezas Ostias Parece que necesitan ayuda ¿O no? Venga, hombre Vamos Dios Qué suerte, macho ¿El equipo qué está haciendo? El idiota Por lo que veo Casi Equipo, en serio O sea What the fuck ¿Qué estoy haciendo? No, enciendo No, 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 no No, no, no No, no, no No, enciendo No, 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 no No, no, no Si, nope 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 Eres más malo de mis cojones Ostias El ulti, 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 ulti Ok, ahora sí que tenemos Gente Que empiece el rock Vamos allá Vamos allá Qué está haciendo Qué está haciendo Qué está haciendo Qué está haciendo Por qué va por ahí No puede, no puede, no puede Madre mía Qué dice Gujoz La verdad Ok, vale Buena, buena jugada Muy buena He intentado salvarle Pero bueno Vale, guardo Se lo ha hecho Perfecto Perfecto Gente, si es que Esto Esto es una bestia Para por droid Vamos Muy buena Hostia Esto me viene Que ni de perlas Macho Voy a quedarme aquí Creo yo Bueno No sé No, me ve base Me ve base Vale, espera Estoy viniendo No, no estoy viniendo Sí, sí Está viniendo No, no está viniendo Sí Madre mía Qué bestia Qué bestia Gente Esto es una locura La verdad Es que es muy divertido Jugar con este tío Mucho Se lo hace bien Fua, este tío Dios Pero tío Venga, mátala, mátala Joder Con el riz de las narices Madre mía Vale, dale, dale Pero dale con cuidado Dale con cuidado Que no nace el ulti Que no lo ha Vale, vale Vale, bien hecho Bien hecho Vale, poquito a poco Uh Con este personaje No creéis que vaya a hacer Un aburre de año Ni capullo Mierda Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Pero no me refiero A que pelees Me refiero a que te des La vuelta de que De que corres No puedo teletransportarme Una trampa, ¿verdad? Ah, vale Ya hice yo Va a tener que lanzar El ulti Si no está ahí La esmeralda Para la tarpificación Mierda Vale Ahí está Ahí está lo que necesitábamos El dolor El dolor Vamos a intentar Tirar torre What the fuck Creo que Ha bebió Ha bebió Lucian Tranquilo, corre Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Good job Good job Good job Good job Good job What the fuck Qué robo Bueno Tenemos ya La mitad de Es que no me Me cago en la Odio que me lo cancelen Odio que me lo cancelen A ver gente Os comento por qué Me gusta Tarix Hay dos o tres cosas Una Si una pelea se va alargando Tarix hace que ganéis la pelea O sea, así o así Es como Warwick Son dos tíos inmortales Que empiezan a meter mucho daño Si la pelea se larga O sea, son inmortales Y continúan la pelea Continúan la pelea Continúan la pelea Continúan la pelea Vale I have teleport I have teleport I have teleport Venga, hombre Vale, bien Perfecto Perfecto Esto es perfecto Pum 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 Me cago en la Me cago en la Me cago en la Me cago en la Rompo la cabeza Vale Nos subimos Otra habilidad Otra puntita de habilidad Con claridad Yo digo yo Que late, 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 late Late, 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 late O sea Multiplica eso por 50 Late game O sea, cuando ya la partida lleva En plan Como Cuando uno sostiene Lo guapo Tiene su style Y todo el rollo En ese momento Es cuando de verdad La partida está interesante O sea, en ese momento Es cuando Tari Fuah Tari mete como un camión Te quiero curar Te quiero curar Vale, asesinato doble gente Quería aprender a jugarlo O sea, quería ganar partida Es muy simple Es muy simple Simplemente Ganar O sea, que simplemente Tienes que tener mentalidad De ganador Yo tengo mentalidad ahora mismo De ganador Porque es mi promo Y tengo que ganarlo Así que es mentalidad De ganador Es muy simple Eso simple Toma Te rompo la boca Te rompo la boca, loco ¿Quién está vivo? Está vivo este ¿Te he jugado que lo mato a Jotter No, no creo Te Tiki 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 Vámonos Un guard aquí Y nos vamos No tiene un azul Genial Genial, no, no Me parece maravilloso Vale, gente Ahora en serio Tenemos que ponerle un bot de este A este lo vamos a llamar ¿Cómo lo llamamos? El macho El macho Vamos a llamar El macho El macho El macho El macho El macho Cabrillo Gente, tío O sea Ay, en serio No, no, no La gente no Ya veréis Ya veréis lo que hago el C Ya veréis lo que hago el C ¿Es un Durur? ¿Se me dio la definición de Durur? No, no, no A este Dime que no tiene guard No tiene No tiene No tiene No tiene GG 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 Le he cagado Le he cagado Tenía que haberme ido por el otro lado No, no está ahí Oh, sí, sí, está ahí What the fuck Soy el trigger más trigger de la historia Mi última promo Yo estoy jugando con este Muy bien Muy bien GG GG Gente GG Mira Que soy la bestia El nombre de este tío Pero en adelante siempre que juguéis Va a ser El macho Así El macho What the fuck What the fuck What the fuck Ah, vale Estaba viendo la habilidad Vamos a ver Si quieres que te rompa la grima También podemos llamarlo el rompergrima Porque si os dais cuenta El mazo Y demás Que prácticamente que su cuerpo Mirad el tamaño de la cabeza Mirad el tamaño de Que se De esta piedra Es casi Es la mitad de la cabeza Más o menos Y es solo una piedra Lo que vengo a deciros Es que, bueno Pues que Este tío Es un pedrolo Mira Se puede colocar aquí No le baja vida Es que no le baja vida Y hago así Me curo Está bastante bien No sé Está interesante Hiro, hiro, hiro Hiro, hiro, hiro 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 Mira tú Te curo Este tío en realidad Es tan genial Para hacer poseo Porque Cura a tu equipo Una burrada inhumana Lo que se hizo Una burrada inhumana Y Y le harás armadura A todo tu equipo Entonces Simplemente Aguantáis y curáis Aguantáis y curáis Aguantáis y curáis Aguantáis y curáis Hasta que le ganéis la línea Vale Yo estoy yendo Ya Como ya os he dicho Lo que mola de este tío Es el late 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 What the fuck Vale Tú lo has querido Está bastante bien este personaje La verdad Es interesante Ya os digo que su late 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 Multiplicado así como por 50 Game Es como Es algo así como Asqueroso O sea Yo creo que no conozco ningún personaje tan asqueroso como este Ninguno Ni siquiera nada Eso puede en uno contra uno contra mi Ni con todos los estés Básicamente porque tengo 318 de armadura Y me bajaría nada Y sin embargo yo utilizo habilidades Le golpeo Utilizo otra habilidad Le golpeo Utilizo otra habilidad Le golpeo Aparte de que una de las cosas que más me gusta de Tarik Con diferencia Es que su ulti Literalmente Lo que se dice Literalmente Proporciona a Baron Nashor Proporciona 35 de daño Y 35 de AP Baron Nashor proporciona 40 de daño Y 40 de AP Pero bueno Viene a ser lo mismo La verdad es que Que en medio de una pelea Tengáis todos Baron Nashor Si si ya lo he visto Vale Ah se han rendido Gente Oro 4 Lo he logrado Lo he logrado Habéis podido ver el daño Y la burrada que tiene este tío Y Y bueno Ya habéis visto que el late game de este tío Es algo así como Enhorabuena promocionar o 4 Vale Gente a platino A platino El late game de este tío es Asqueroso Mira no sé ni si quieren daño Si habría bajado mucho Bueno No he bajado demasiado Pero sobre todo Bueno Era full tank A ver si me entendéis La cosa es que cuando una pelea se alargaba Nadie podía contra mí O sea Podían uno contra uno Contra a Filde A Filde ya habéis visto que le he bajado Como prácticamente toda la vida En Nada En un combo Y bueno Fua Gente La verdad es que estaba En la anterior partida estaba muy nervioso Y en esta está más tranquilo Porque este tío ya os digo que Si la partida se va alargando Incluso en que os vaya fatal Ya os digo que os sugerí la docking play En la docking play En una de ellos Iba a 0-6 Y terminé 11-9 No sé qué O sea Yo os digo El late game de este tío es Cargar a todo el equipo O sea Os carguéis todo el equipo vosotros solos Y bueno gente Pues nada Esto ha sido Mi promo Mi promo para oro Así que Pues nada Pues a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo A platino El objetivo es llegar a platino Antes de que termine a season Así que gente Nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Que pensáis Y de quien queréis el próximo vídeo Darle a like Y suscribíos Si queréis Si os ha gustado Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos